Vamos a hablar en este momento con Carlos María de los Santos, que fue presidente del Banco de la Provincia del Chaco y es presidente ahora de la Fundación Inclusivo Inclusión Productiva, para hablar del peso argentino digital. Me interesa mucho realmente. Carlos, ¿cómo estás? Acá estamos Nahuel y Tomás, te saludamos en Radio Rebelde. Buen día. Buenos días. Un gran placer saludando a todos, a todos, a todos, a toda la audiencia. El placer es nuestro realmente. Y bueno, eso, queremos que nos desandes esta idea, ¿no? Esta idea que estás llevando adelante con tu equipo, llamada Peso Argentino Digital. Sería Peso Argentina Digital para principiantes. Bien para principiantes, para que se entienda a los seres normales como somos nosotros. Y bueno, mirá, en realidad la gran preocupación que yo he tenido y lo he manifestado en distintos libros que he escrito sobre la economía, es cómo logramos realmente tener herramientas que nos permitan crecer y desarrollarnos. Esto es, te digo esto porque no tomemos al PAD como una innovación tecnológica, que siempre es importante, pero lo importante es para que se aplica, digamos, ¿cierto? Nosotros los que hemos buscado es una herramienta para el crecimiento sostenido y el desarrollo con inclusión en nuestro país, que realmente adolece de muchos problemas. Al PAD la hemos tomado como una herramienta al PESO Argentino Digital, que en dos palabras, eliminar todos los billetes y monedas que están en circulación y hacer todos los cobros y pagos a través del sistema financiero con los elementos que tienen los bancos. Es decir, con las tarjetas, con los celulares, con todas las líneas web que tienen los bancos. Esto es fundamentalmente, digamos, en dos palabras, que se traduce el PAD, porque eso nos trae dos grandes beneficios. Primero, que todos los movimientos van a quedar grabados y se termina de evasión fiscal. Esto es fundamental, porque en estos momentos, para que te hagas una idea, los números, si vos tomás los números oficiales del Banco Central, de la FIB y del INDEC, tenemos prácticamente en el IVA nomás una evasión que supera el 50%. Esto nos permitiría no solamente dejar de discutir el déficit fiscal, porque terminaríamos con el déficit fiscal, sino que aparte podríamos bajar los impuestos. Esto es básicamente desde el punto de vista del beneficio fiscal impositivo que tendría. Y desde el punto de vista del sistema financiero, para que te hagas una idea, todo lo que financian los bancos en la Argentina para el sistema productivo, la industria, los servicios, el comercio, representa menos del 4% del Producto Bruto. Nosotros, con esta herramienta, lo que pretendemos es que se aumente prácticamente en un 300%, que es lo que va a permitir tener bancos activos. Por ejemplo, no puede ser que vos en un plazo fijo, hoy, compras, se des plata, se va a 100 pesos, compras 10 caramelos, y cuando sacas el plazo fijo, compras 8. Entonces, lógicamente, que van a existir las especulaciones, que me voy al dólar, que me voy a esto, aquello, a lo que vulgarmente decimos a la timba financiera. Nosotros lo que queremos es tener ahorro, salvarlo a la ahorrita, y, por el otro lado, prestar a tasas negativas, porque realmente, si vos ibas a un banco y tenés un comercio, o querés abrir una industria y pedir un crédito del banco, realmente iré a la usura. Esto es lo que eliminaríamos con tasas negativas, para que podamos realmente tener un proceso de crecimiento y desarrollo. Te lo he dicho en dos palabras. Ahora, lógicamente, yo tengo un libro escrito sobre esto, pero, básicamente, esto es lo que buscamos con el PAC. No la innovación tecnológica por la innovación misma, sino que aplicar esta innovación tecnológica para que realmente nos dé un beneficio de crecimiento y desarrollo para nuestro país. Carlos, en el día a día, ¿no?, porque esto es algo que en el mundo hasta se podría decir que se va yendo a trabajar de esta manera. En el día a día, para la sociedad, para la persona, bueno, que sale al supermercado, que va al kiosco, etc., Hoy en día, en realidad, ya se está incrementando y se aceleró mucho más con la pandemia las famosas billeteras virtuales. En el día a día, ¿sería algo parecido, no?, ¿sería algo parecido con las famosas billeteras virtuales? Sí, operar a través de los bancos. Eso es lo que buscamos para que quede todo grabado y que toda la plata vaya a los bancos para hacer aumentar realmente tener estos beneficios financieros que yo te decía. Salvar a la ahorita y tener créditos que dejen de ser usuarios, digamos, ¿no?, y que podamos realmente plantearnos políticas de crecimiento y desarrollo. Sí, básicamente es esto. Esto es la esencia del PAN. Carlos, ¿hay algún ejemplo en el mundo, en el lugar del mundo, que se esté acercando hacia un sistema parecido? Y mirá, todos están buscando alternativas. Fíjate vos que ahora mismo la Reserva Federal de Estados Unidos ha puesto en estudio para que en dos años implementen el dólar digital. Esto se viene porque el problema de la exclusión, digamos, de los seres humanos, el problema del crecimiento lo tenemos en todo el mundo. En Estados Unidos son los reyes de la timba financiera. Fíjate vos que hoy mismo, ¿cuántos argentinos tienen dólares en Estados Unidos? En Estados Unidos no denuncia nada. Esto es la realidad. Todo el mundo va hacia eso porque todos tienen el mismo problema. Fíjate vos, por darte un ejemplo, Trump mismo. Cuando asumió el gobierno, ¿qué le dijo a los norteamericanos? Los norteamericanos, los que fabricaban autos en México. Le dijo, che, vengan acá a Chicago que tengo toda la gente desocupada y si no les voy a cobrar el doble de impuestos porque lo producen afuera. Todos están buscando de buscar soluciones para su economía. Y nosotros también tenemos que buscar una alternativa. Estamos usando las mismas herramientas durante años en distintos gobiernos, digamos, y vemos que no tenemos solución. Por supuesto que hay algunos que han andado mejor que otros, pero de todas maneras no tenemos solución. El sistema, el problema de la exclusión, del hambre y de la pobreza que hay en nuestro país es realmente cada vez mayor. Tenemos que buscar algo distinto. Esto es lo que hemos pretendido buscar con el PAN. Carlos, buenos días. Tomás García, te saluda. ¿Cómo andas? Carlos, te quería consultar, en los sectores por ahí de menos recursos, que a veces cuesta llegar, ¿cómo sería, digamos, la estrategia del peso digital? ¿Cómo se llegaría también a los sectores más humildes con eso? ¿Eso está pensado, digamos, o todavía está? Sí, está todo estudiado. Está todo estudiado el aspecto legal, la explicabilidad, cómo se tendría que hacer, todo. Pero eso depende también de la ley que salga, porque esto se tiene que implementar a través de una ley nacional y lo tiene que regular el Banco Central. De todas maneras, nuestra propuesta, te vuelvo a reiterar, tenemos un libro escrito donde hemos previsto todo. Inclusive sabemos cuáles son los lugares en el país que no tienen conectividad, que es lo que hay que buscar una solución, pero son lugares mínimos. Pero no obstante, mira, inconveniente, en todo cambio hay. Si vos querés hacer un cambio de muebles en tu casa, seguramente vas a pasar una semana, 10, 15 días discutiendo con toda la familia por qué este, por qué no es el otro. Todo cambio trae sus trastornos. Pero de todas maneras, yo te pregunto a vos, ¿no es más fácil manejar una tarjeta que aprender a vivir sin un trabajo y sin tener hijos que no puedan comer cuatro veces al día y no puedan estudiar y no tengan salud? Yo creo que un ignorante puede manejar una tarjeta. Lo que tiene que ser un científico es para vivir de esta manera, es para vivir con la miseria que gana un jubilado. Eso es difícil. Para eso tenés que ser un sabio. Para manejar una tarjeta no te quepa la menor duda que va a ser mucho más fácil de lo que piensa la gente. La experiencia de Venezuela, que implementó un Bolívar digital y que algunos de los economistas de allá lo dan como uno de los puntos que lograron mejorar la situación económica. ¿Tiene algo de eso la propuesta o va por otro lado? Mira, no sabría decirte porque no conozco en detalle cómo lo implementó Venezuela. No tengo la menor idea. Nosotros esto lo terminamos de estudiar y de desarrollar para que se haga una idea en septiembre del 2019. Y a partir de ahí hemos tratado de profundizar, de divulgarlo, de charlarlo con universidades, con sindicatos, con sectores empresarios, para ampliar la visión, digamos. Pero no obstante, es una innovación que lógicamente se viene en el mundo, como yo te decía. Ahora, el problema es si lo aplicamos para la Pima Pinacino, esto lo aplicamos realmente para dar beneficio a los ciudadanos argentinos y damos beneficio para crecer y desarrollarlo. Esto es lo que tenemos que realmente diferenciar. Hoy la criptomoneda se usa para la Pima Financiera. ¿Qué respaldo tiene? ¿A quién representa? Nosotros vamos a seguir de la misma manera que estamos ahora, nada más que sin billetes y monedas, que se mueva todo a través de la digitalización. ¿Y dónde ves los puntos más conflictivos para poner en práctica esto? ¿Son por ahí sectores que en general evaden dinero, digamos, o cómo vas en ese recorrido, ¿no?, donde venís proponiendo este sistema. ¿Dónde ves que va a estar el mayor conflicto? Y bueno, por eso mismo hay que explicarlo a esto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo te digo, y te estoy franco, y te sirve como profesional, te lo digo, hoy, si toda la pequeña y mediana empresa tuviera que pagar los impuestos, yo te diría que no menos del 60% tiene que bajar la persiana. Ahora, conmigamos una cosa, que quien evade está cometiendo delitos, de la misma manera que lo está cometiendo un motochorro. Seamos sinceros, es el mismo delito. Nada más, por supuesto, no voy a comprar motochorro con un empresario, porque el motochorro te puede terminar hasta matando, digamos, ¿cierto?, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a uno mismo. Pero está cometiendo delitos, y yo lo que te entiendo, y lo que pretendemos, digamos, lo que proponemos del PAC, es que se dejen de cometer delitos, que el empresario viva dignamente, que para eso hay que bajarle los impuestos, pero no bajarle los impuestos sobre la base de emisión monetaria y sobre la base de tener déficit fiscal. Si nosotros logramos que todo el IVA se pague, que todas las leyes laborales se paguen, no tendríamos problema de déficit fiscal, inclusive más, no estaríamos discutiendo si el Fondo Monetario nos tiene que controlar o no. Decime si no es una aberración inmensa que un Fondo Monetario nos venga a dirigir la economía argentina. Nosotros tenemos que tener independencia. Ahora, lógicamente, que para eso tenemos que dejar de tener déficit fiscal. Independientemente, ojo, de que si la ley, si la deuda es legítima o no legítima. Lo real es que como Argentina la estamos debiendo. Hay que pagarla, bueno, pero una cosa es pagar una deuda, y otra cosa es estar subordinado a quien es el titular de la deuda. Carlos Santos, te agradecemos mucho estos minutos. Realmente fue muy interesante empezar a pensar para qué usamos las innovaciones y la tecnología y lo que se viene. No solo, como dijiste, muy interesante, no solo la tecnología por la tecnología, sino, bueno, llevarla hacia lugares interesantes. Así que, bueno, realmente fue muy fructífero. Te agradecemos estos minutos en Radio Rebelde. El agradecido soy yo y les mando un gran saludo a toda la audiencia. Y no te quepa la menor duda que si lo divulgamos en las radios como ustedes en todo el país lo van a conocer y muchos argentinos van a estar recuerdos con esto. Les mando un gran abrazo.